Y siguiente información, vecinos allí del barrio La Encarnación de Luque detuvieron a un moto asaltante, identificado como Ramón Benítez Odriozola, de 27 años de edad. Relato el hecho para que se entienda. Resulta que un motociclista se percató de que aparentemente le estaban siguiendo en otra moto. Quedó en un vecindario, se bajó y allí fue atacado por uno de los, en este caso supuestamente por Ramón Benítez Odriozola, que iba como acompañante en una motocicleta. Le apuntó para que entregara su motocicleta, porque ese fue el motivo del asalto y la tentativa de robo. Él se resitió, hubo un forcejeo, incluso un disparo de arma de fuego, y la víctima, Luis Miguel Bogado, de 37 años, recibió una herida de bala en el brazo derecho. Pidió auxilio y los vecinos escucharon, esto estoy hablando ya después de oscurecer todo, ¿verdad? Los vecinos escucharon, inmediatamente salieron y le redujeron al supuesto autor, a moto asaltante. Le maniataron, le ataron con piola, que estábamos observando exactamente. Sí, sí, le ataron y después recién llamaron a la policía para la entrega respectiva. Yo co-aspectigo, el año en amigo, ¿verdad? Después de reducirlo, ¿verdad? Valiente los vecinos también para... Valiente los vecinos, al pedido de auxilio precisamente de la víctima. Se le detuvo y se incautó el arma de fuego, un revólver calibre 22, con una de las balas pericutidas. Aparentemente fue el que le hirió a la víctima, en este caso, en el brazo derecho. La víctima fue asistida hasta el hospital de Luque, donde lógicamente su vida no está en riesgo. Estamos hablando de una herida de bala en el brazo, no es órgano principal, por suerte, ¿verdad? Nunca libre grande tampoco. Exactamente. Y la detención de uno de los supuestos asaltantes. El conductor de la motocicleta, muy valiente, él, abandonó a su cómplice. Huyó del lugar, sí. No es la primera vez que vemos algo similar. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, esto ocurrió sobre la calle Juan de Mena, casi las residentes, barrio La Encarnación de Luque. Vayamos a escuchar al comisario Rodolfo Sánchez. La víctima se dio cuenta de que estaba siendo seguido por estos dos motociclistas. En ese momento se quedó y presumiblemente los increpó o les reclamó de por qué le estaban siguiendo. En ese momento el acompañante del victimario, de los que fungían de asaltante, en ese momento descendió de su motocicleta y ya con arma en mano se dirigió directamente hacia la víctima. Y este también a su vez reaccionó y se produjo un forcejeo ahí entre los dos, motivo por el cual recibió ahí en ese forcejeo una herida de disparo de arma de fuego en uno de los brazos. Los vecinos, al escuchar los gritos de este señor víctima, salieron a auxiliarlo y procedieron a maniastar a este supuesto autor y su cómplice en este caso se dio a la fuga a oro de su motocicleta. ¿Cuenta con antecedentes esta persona detenida? No, no, no cuenta con ningún antecedente. ¿El revólver se incautó? También logramos incautar, tiene una de las balas percutidas y así también cinco más en sus alveolos este revólver.